Ok, Ples, a lo que viene, chingas a ver lo de la pichy SPR, ¿no? A la verse peluda, wey, let's go, wey, SPR, wey, el segundo sniper, en mi opinión, wey, más chingón del mundo, wey, en lo que viene siendo lejanía, wey, darles en el hocico a los vatos, wey, tiene dos cositas, wey, este, algo tiene hoy en día que tiene muy poquita velocidad menos y caída menos que el HDR, exageradamente muy poco, wey, por eso está, para mí está considerado el mejor sniper hoy en día, mejor que el HDR, wey, mejor que la car por mucho, wey, por eso, wey, Porque es muy poco la velocidad de bala, wey, muy poco la caída diferente, wey, lo que viene siendo el HDR y apunta exageradamente rápido, ¿qué es lo que tienes que hacer, wey? 300, las balas de .300, ok, wey, lo primero que nada, wey, pum, eso es lo que te va a dar todo, wey, la velocidad de bala, alcance, etc, wey El monolítico es forzoso, wey, monolítico es forzoso en casi todas las armas, wey, de Modern Warfare, wey El cañón, wey, importante, wey, el SPR-26, wey, ¿no? Desde aquí, wey, con estas tres cosas, wey, ya tienes casi, casi un poquito menos el HDR, wey, en tu arma, wey, es lo que necesitas para esta clase del SPR, wey Láser para que apuntes más rápido, wey, y obviamente yo recomiendo, wey, el scope que no tiene mira híbrida, que no le hagas, que no cambies a zoom bajo, zoom alto, ¿no? Este tiene un poquito mejor de penalización, wey, de apuntar, entonces yo lo recomiendo mucho eso, obviamente como siempre les digo, la retícula es sumamente importante Siempre les agarra una retícula que ustedes piensen que se ve limpia, wey, que se ve bien para poder atinar mejor headshot, wey, ok Otra cosita, esta arma, wey, buenísima, buenísima, apunta muy rápido, wey, tiene muy buena distancia, wey, nada más el problema es que la mira Llega hasta level 7, wey, la que tiene diferente, wey, es mira que llega hasta level 8, si no mal recuerdo, level 8 No vale la pena por un X más, wey, que tengas una penalidad de apuntar, ¿no? Hay otra forma, wey, esto es para tener un sniper a larga distancia, pero yo utilizo cuando sé que voy a ser un poquito más ruchero, wey, y que se parezca un poquito más a la car Eh, hago dos cosas, uno, le quito el supresor y el cañón, en vez de 26, se lo pongo a este Le quitas el silenciador y todo ese desmadre, ¿no? Y le pones el primerito, wey, ok, no este, no este, wey, no este, wey, primero, wey Este primerito, wey, se lo tienes que poner, este le va a dar mayor apuntado, sin el silenciador le va a dar mayor apuntado de velocidad, wey Y acuérdense que la SPR, wey, es el sniper que tiene más rápido, entre vale y bala, el disparar, la cadencia de disparo más rápida Entonces tú vas a disparar, así lo vas a tener, wey, es buenísima, esto es para corta distancia, wey, le quitamos el silenciador, no pasa nada, wey Más o menos a 100 metros vas a estar matando casi, casi igual, wey, tiros a la cabeza, wey, es buenísima, wey Y solamente con este cambio, ¿no? Entonces, estas son las dos formas, esto yo lo utilizo para cortas y medias distancias, wey, para utilizarlas muchísimo más rápido Que siga pegando súper bien, wey, ya cuando veo que una persona está cerca a los 100 metros, ya le empiezo a apuntar un poquito arriba de la cabeza para que dé headshot, wey Acuérdense que cualquier sniper, headshot, no importa si es a 600 metros, headshot lo vas a tumbar, wey Entonces, esas son las dos formas que yo puedo usar la SPR, esta es medias distancia y la otra es ya, wey, muchísimo mayor distancia, ¿no? Para que no tengas que apuntar un poquito arriba de la cabeza, sino que sea o la cabeza o muy ligero arriba de la cabeza cuando son muy largas distancias, wey SPR, señores